La situación es normal, hoy a la mañana hubo una asamblea de trabajadores porque ayer se reunieron en el Ministerio de Trabajo los gremios pero con una particularidad, estaban citados a las 3 de la tarde pero la patronal en uso de facultades que desconocemos citó a varios gremios en Córdoba 720 a una charla informal por fuera de la conciliación obligatoria. A lo que nosotros nos llamó poderosamente la atención porque habiendo una conciliación obligatoria todo lo que se converse se tiene que enmarcar dentro del Ministerio de Trabajo. Luego a la tarde se hizo una reunión donde la empleadora planteó ciertos puntos que estaban en discusión pero también con la particularidad que dijo no se va a tocar el tema de ganancias con lo cual acota muchísimo el pedido de los trabajadores. Se dieron algunos ítems, por ejemplo hacer 3 pagos de 2.000 pesos de acá a fin de año ¿Como aumento? No, como reconocimiento por la cantidad de trabajo extra que se le está dando a los trabajadores de ANSES por lo cual nosotros también rechazamos eso porque no es lo que estamos buscando. Lo que estamos buscando es que los trabajadores no paguen impuestos a las ganancias un aumento efectivo dentro de lo que es la paritaria específica de ANSES cosa que no se ha dado, vos has venido muchas veces en mayo empezó el tratamiento de paritarias, lo cerraron en forma unilateral dando un aumento muy exiguo que no se condice con el costo de vida bueno, todo lo que vemos nosotros con el tema de la inflación por lo tanto ante la propuesta de la patronal nosotros decidimos entrar en asamblea informativa hoy a la mañana hoy a la mañana ¿Esto motivó que se suspenda la atención al público? No, para nada. Se suspendió durante el lapso de 40, 45 minutos, una hora quizás hasta que se levantó la asamblea, que es una asamblea informativa nada fuera de lo común y después se atendió normalmente en las medidas y en las posibilidades que esta oficina puede atender, ¿no es cierto? El 21 de septiembre vencería la conciliación con la posibilidad de que la patronal pida una extensión de 5 días nosotros estamos haciendo todos los esfuerzos por respetar la conciliación quien no respeta la conciliación parece que la patronal que llama individualmente a los gremios a fin de negociar no sabemos qué por suerte los trabajadores mantenemos el estado de alerta, de lucha Unificando criterios los tres gremios Unificando criterios los cuatro gremios Los cuatro gremios En eso los trabajadores se mantienen muy firmes Lo único que queremos es que los trabajadores por lo menos no se les descuente más el impuesto a las ganancias o en el caso de descontar que sea el mismo organismo como sucede en otras empresas y en otros organismos que a través de un ítem se les devuelve a los trabajadores Por ahora, los haberes de agosto que cobraron en estos primeros días de septiembre vino con el descuento a las ganancias Sí, por supuesto, el mismo porcentaje ¡Gracias! 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 ¡Gracias!